Y quiero compartir con ustedes eso, ¿qué es lo que es mundo? Cómo la Biblia te presenta, ¿verdad? Y en el lenguaje evangélico se habla del mundo, ¿verdad? Luchar contra el mundo, que el mundo no nos venza. Entonces, entender un poco qué es lo que es el mundo y a partir de eso saber cuáles son las formas en las que nosotros tenemos que lidiar con eso. ¿Sí? ¿Puede ser? Para eso quiero que nos vayamos ya. Les pido que abran su Biblia en Juan capítulo 17. ¿Sí? Juan capítulo 17. Mientras van buscando, voy a poner un poco el contexto, la base de lo que vamos a hablar. La lucha que el cristiano tiene, con lo que el Nuevo Testamento llama mundo, obviamente no tiene que ver con el espacio físico o lo que nosotros conocemos como tierra, ¿verdad? El globo terráqueo. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos del mundo en cuestiones del cristiano contra el mundo, estamos hablando de un sistema que va en contra de la disposición y la verdad del Señor, en contra de sus pensamientos, en contra de su palabra. ¿Sí? Es un sistema de pensamiento que es contrario a lo que nosotros creemos. Es una cosmovisión donde los lentes que uno se pone hace que vea diferente a lo que un cristiano puede ver a partir de su cosmovisión o el lente que sería la Biblia. Entonces, ahí evidentemente hay una colisión. ¿Verdad? No estamos de acuerdo. Hay una lucha. Y en Juan 17 podemos ver esas dos, o sea, esa única palabra, pero que representa estos dos significados, ¿verdad? El sistema, por un lado, y lo que es el mundo que conocemos. ¿Sí? Dice, Juan 17, versículo 12 en adelante, habla el Señor Jesucristo, dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, ahí habla de la tierra, ¿sí? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que elijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá el Señor hace como que es un trabalenguas, ¿verdad? Habla del mundo, ¿verdad? Dice, yo vine al mundo. Después dice, yo no soy de este mundo. Entonces parece un poco complicado la situación, pero yo no quiero ir por ese lado, sino yo quiero darle profundidad a esto que estamos leyendo para que salgamos con una enseñanza y una idea de lo que tenemos que hacer. En el versículo 12, mundo, se refiere a este lugar, ¿sí? A lo que conocemos. Dice Jesús en el versículo 13 que habló estas cosas aquí, en el planeta, sería. ¿Sí? Pero desde el versículo 14 va cambiando el concepto de lugar al concepto de una perspectiva de uno, de uno con respecto a Dios, de uno, de uno, ¿sí? De una persona, de lo que es, de lo que piensa, de lo que cree, con respecto a Dios o también un sistema como dije, ¿sí? Dice, el mundo al que se refiere Jesús en los versículos 14 y 15 es esa esfera o grupo de personas que no tiene afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en ese sentido como una antítesis de lo que es el reino de Dios, ¿sí? En contraposición. Por lo que Jesús dice, Jesús explica y dice en su oración, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Que los guardes del pensamiento que va en contra de lo que nosotros creemos en fe, de las actitudes que van en contra de lo que Él nos enseña, de los hábitos que van en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Es tan importante entender esto que el Señor dice en estos versículos, es tan importante que cada generación, cada generación de cristianos que vemos en la historia tuvo que razonar y entender y hubo confusión porque sabemos, ¿verdad? Sabemos en la historia, si leemos ahí en la Edad Media aparecen los monasterios donde los monjes se apartaban. Ellos decían este mundo está caído, acá no tengo nada que hacer porque yo creo en Dios y va en contra de lo que yo creo. entonces este sistema no sirve. Entonces ellos como que se apartaban del mundo y tenían su propio lugar de oración, de estudio y de convivencia. Es como que formaban un pueblo apartado. Tal es así que inclusive ahí cuando arranca la iglesia primitiva, ¿verdad? Vemos y la palabra de Dios nos dice de que los apóstoles venían a ellos por la palabra que ellos enseñaban, por la predicación, por el Evangelio, venían y dicen que se ponían de acuerdo, vendían todo lo que tenían y ellos vivían en una comunidad. Y parece y suena espectacular. es lo que tendríamos que hacer, vamos a decir, si estamos contra un sistema que te ofrece lucha, que está en contra tuya, que tenés que ahí lidiar porque estás yendo contra la corriente, entonces lo mejor sería vamos a fundar los cristianos, el barrio, los cristianos, después ya se puede convertir en un departamento, los cristianos, después ya un país, los cristianos, ¿verdad? Suena lindo. El tema nomás es este, que en ese departamento o en ese barrio o en ese país vamos a estar los cristianos, pero los cristianos que vamos a estar estamos todavía siendo conformados. Esa otra prédica que tiene que ver con la santificación, estamos siendo conformados todavía hacia la perfección de Cristo y no vamos a ser perfectos en esta vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que otra vez te va a molestar tu vecino, otra vez va a haber chismes, otra vez va a amanecer por ahí medio pirebaí y te va a pelear porque en ese lugar van a haber personas imperfectas. Entonces, con esa idea equivocada tuvieron que lidiar y vemos y vemos por las escrituras que el Señor envía de alguna forma persecución como que para que no se quede eso que ellos estaban pensando y haciendo. ¿Verdad? La iglesia primitiva. ¿De dónde vienen? De los judíos. Y los judíos, ellos sí que practicaron eso desde siempre, apartados del mundo. ¿Era una enseñanza del Señor? Claro que sí, pero tenía un fin porque él estaba obrando, estaba trabajando en los corazones. Le estaba enseñando a un pueblo que después ellos tenían que multiplicar. Entonces, a ellos les decía específicamente no se junten con los vecinos, no traigan sus costumbres, sus creencias porque están errados. Yo soy su Dios, el único. Así se presentaba a él. Entonces, le dio esa enseñanza ¿Qué pasó? Que los fariseos se quedaron con eso y viene Jesús y habla aparentemente algo diferente y no es que habla nomás, sino que muestra algo diferente porque él se juntaba con los pecadores y decían ellos ¿Cómo no puede ser? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Nosotros nunca le van a ver a un judío y menos a un fariseo que esté hablando con un publicano. Al contrario, ellos escupían, dice, cuando le veían y cruzaban la calle o cosas así. No se cruzaban con ellos y eso estaba arraigado en ellos. Era una enseñanza que tenían milenaria. Entonces Jesús vino y no entendían qué es lo que pasaba. El tema es que si leyéramos con atención el Evangelio según San Lucas donde se recalca uno de los motivos en términos de la enseñanza de Jesús, lo que estaba diciendo contra los fariseos, una de las doctrinas que surgió entre los fariseos fue esta, salvación por segregación, separación o disociación. Ellos respetaban la ley hasta el punto de que, claro, era una enseñanza que Dios dejó. Entonces, ellos buscaban esa salvación por separación de lo que no era pueblo de Dios, separados. ¿Pero qué pasa? Jesús viene y da una enseñanza diferente. Él dice yo vengo para los enfermos, yo vengo para los perdidos y otra vez agrego algo, ellos están más cerca del reino de Dios que ustedes, le decía a los fariseos. Entonces, Lucas 15 versículo 1 es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come inclusive. La iglesia está tan llamada a pasar tiempo con este tipo de gente del que habla Lucas porque fue la enseñanza que dejó el Señor. Entonces, nosotros como pequeños cristos estamos llamados a hacer lo mismo. Ahora, Jesús buscaba el arrepentimiento de los pecadores. Él vino para los enfermos y para los desvalidos. Una palabra importante acá es esta. Él buscaba esto, arrepentimiento. Vamos a entender enseguida por qué quiero que se grabe en esta palabra que está acá, arrepentimiento. Esta idea de separación radical del mundo donde uno manifiesta de cierta manera un espíritu de desprecio hacia el mismo entorno que es el punto central de la redención de Jesús no ayudaba en nada. Es como que te sientas mejor hoy, que te sientas mejor del que no cree. Y pasa eso. Tenemos ese orgullo cristiano y es algo que te pido que analices porque al final es orgullo y el orgullo es un pecado. No le gusta al Señor y caemos muchas veces en esas situaciones. El Señor te dice orá ¿verdad? Por los que te persiguen. Orá por tus enemigos y no es fácil. Claro que no es fácil. Yo primerito me pongo acá en la fila si es por tratar de agarrar esa gracia porque no es fácil escuchar las barbaridades que están diciendo en contra de tu fe de la iglesia mintiendo. No es fácil. Pero claro no es quedarte callado es defender tu fe pero de la forma que tiene que ser buscando arrepentimiento mostrando lo que el Señor nos mostró gracia misericordia amor compasión entonces esa idea de separación radical nos sirve no es lo que nosotros tendríamos que buscar. La idea de Jesús no era crear una nueva comunidad así como los esenios que eran un grupo de personas que se alejaron de la civilización para vivir en total aislamiento en su tiempo un poco antes del tiempo de Jesús aparecieron los esenios y que hicieron ellos se apartaron por la situación en la que vivía Israel y toda esa zona con la invasión de Roma entonces ellos se apartaron esperando y buscando en oración y en estudio de la palabra ellos querían saber cuándo vendría el Mesías y pasaban ese tiempo apartados y no se dieron cuenta que Jesús ya estaba Jesús ya estaba caminando en la tierra Jesús ya estaba enseñando Jesús ya estaba bendiciendo Jesús ya había muerto Jesús ya había resucitado y ya volvió y ellos no se dieron cuenta porque ellos estaban apartados porque entendieron mal la santificación de la que el Señor habla es apartados pero no pretendo quitarlos del mundo decía el Señor en su oración estaban tan ocupados manteniéndose fuera del mundo que no vieron al Mesías cuando Él vino y redimió al mundo Jesús dijo no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno es decir que los preserves mientras viven su fe y viven sus vidas en medio del mundo otra vez repito la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan tiene que ver con eso la oración intercesora dice Padre ayúdalos a que ellos tengan una fe poderosa fuerte que los mantenga en medio del mundo pero que ellos sigan siendo míos esto es coherente con lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 12 y ahí quiero que nos vayamos les pido Romanos 12 donde el apóstol Pablo habla de los deberes cristianos en este mundo si Romanos 12 versículo 1 en adelante dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y acá viene no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta que es lo que acá nos está pidiendo y lo que resalta con la enseñanza que quiero dar en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo sino que al contrario seamos transformados ahora ¿qué es conformarse? ¿qué es conformidad? es ajustar concordar con algo una cosa con otra ¿sí? esa es la palabra conformar viene de dos palabras ¿sí? con que es convergencia unión y forma que es la imagen entonces ¿qué es lo que se entiende con esta palabra? ¿verdad? es conformar dos cosas en una ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tenemos que ver acá? es que no nos conformemos a este siglo cuando habla habla del sistema del mundo que no es solamente que se quedó en la iglesia primitiva y cuando estaba empezando no es todo lo que nosotros estamos viviendo y vamos a vivirlo hasta que Cristo vuelva es el sistema contrario que te presenta al mundo en contra del Señor en contra de su palabra repito ¿verdad? entonces el apóstol Pablo dice no se conformen en el sentido de que no se unan no tomen su costumbre sus creencias no tomen su forma de reaccionar sino que yo les doy vida a ustedes y les doy la forma y la posibilidad de que ustedes vayan creciendo conmigo en madurez en amor en gracia entonces nos pide que no nos unamos a esos pensamientos equivocados pero también no solamente que no te unas sino que también busques la transformación transformación es trans viene de un lado para otro ir de un lado para otro así como transporte ¿verdad? cuando te presenta transporte ¿qué es lo que pensás? es algo que te lleva de un lugar a otro y forma otra vez la palabra forma entonces es cambiar la forma ¿qué forma? la forma de pensar la forma de comportarte la forma de ser la forma de reaccionar la forma de creer entonces vemos que la diferencia de las dos palabras las hace el prefijo con y trans ahora ¿qué es lo que queremos entender con esto? ¿verdad? con esta palabra no quiero que entremos en una clase de comunicaciones castellano cosas así no, no es eso ¿verdad? sino que quiero poner un fundamento para empezar a hablar de esto ahora podríamos decir entonces que el ser humano desde su niñez desde nuestra niñez cuando nacemos venimos inclusive venimos con algo que nos regaló Adán a partir de Génesis 3 que es el pecado separados de Dios imperfectos con la imposibilidad total de encontrarlo si él no se revelaba nunca lo íbamos a encontrar si él no venía nunca íbamos a ser salvos así de simple es la cuestión podés podés en tus pensamientos en tus situaciones en la vida cosas que pasan podés determinar en algún momento y decir yo quiero ser más bueno yo quiero tener una familia feliz entonces voy a tratar de perdonar voy a tratar de tragarme algunas cosas de torcer mi brazo por la felicidad y por la convivencia la buena convivencia pero si es desde tu humanidad eso no va a ser una transformación real de la que habla el apóstol Pablo porque no podemos así nomás es la cuestión simple no podemos sabemos que mucho azúcar nos enferma ¿verdad? ¿quiénes saben eso? ¿y por qué hay tanto enfermo por exceso de azúcar? sabemos que mucha carne mucho asado ¿verdad? mucha comida así pesada te enferma ¿verdad? ¿y por qué nos enfermamos entonces? con esos dos ejemplos así vemos lo que es el pecado sabemos que si somos infieles infidelidad estoy hablando no solamente en el matrimonio en cualquier situación de la vida vamos estamos lastimando ¿verdad? y poder lastimarle a una persona que amas ¿y por qué hay tantos infieles? ¿por qué hay tantos lastimados? ¿por qué hay tantos heridos? es por el pecado es por eso que traemos entonces el ser humano crece con esa imperfección nace con esa imperfección y se va determinando de acuerdo a eso buscamos por ejemplo aceptación ¿verdad? y está bien claro que sí está bien es es una forma ¿verdad? de crecer de ser parte de un sistema de un vínculo queremos ser parte queremos ser aceptados o por ejemplo buscamos la popularidad por ejemplo ser parte nos permite desarrollarnos y la vida inclusive nos da la forma Dios en su en su en esa bendición general nos hace nacer en una familia no es que un día nomás nos caemos así estilo Terminator no no es así nacemos ¿verdad? y estamos en un entorno familiar esa es una bendición que el Señor nos da a pesar de que nos creamos en Él un ateo un alguien que le da la espalda al Señor nació también en una familia y esa familia te enseña te protege y te va mostrando las cualidades que tenés que ir teniendo entonces sin darnos cuenta nosotros somos parte de una familia somos parte de un entorno y ahí vamos creciendo nos vamos desarrollando ahora ¿qué es lo que hace el pecado y la imperfección? que muchas veces dentro de ese núcleo familiar no recibimos lo que buscamos no recibimos amor no recibimos afirmación no recibimos buenas enseñanzas recibimos ausencia recibimos silencio algunos sí que reciben heridas que nos marcan para toda nuestra vida y así nos vamos desarrollando después salimos de ese núcleo familiar porque vamos creciendo y en el colegio otra vez se ve el pecado los niños son expertos en ver la diferencia que hay entre un alumno y otro ¿verdad? uno que es gordito otro que es más flaco otro que es alto otro que es petizo otro que tiene su cabello largo cabello corto son especialistas y si vos venís de una familia donde se encargaron luego de que vos no existís y te largan a un mundo donde otra vez te pueden estar marcando por algunas situaciones diferencias que tenés la forma en la que hablás cómo te reís si no te reís ¿verdad? acá entre nosotros los niños son crueles por decirlo de alguna forma porque ellos no tienen filtro le tiran ahí y todo eso va conformando una persona que va creciendo va creciendo ¿verdad? y es impresionante como esto no es no es doctrina pero a mí me llamó la atención ¿verdad? leyendo hay una parte donde el Señor Jesucristo le sana a una señora que tenía flujo de sangre ¿verdad? y era en el momento en el que Jairo se acercaba para pedirle ayuda porque su hija estaba enferma y en ese momento en el que hay la sanidad de la señora donde Jesús pregunta ¿quién me tocó? y cosas así vienen los sirvientes de Jairo y le dicen bueno ya no hay no hay caso no le moleste más al Señor porque tu hija murió entonces Jesús Juan Pedro y Jacobo se van porque le dice Jesús no te preocupes ella no murió ella duerme llegan a la casa se burlan de él porque dice ¿cómo que uno que murió? no, no está loco este entran ellos les pide a todos que salgan entran Jairo el papá la esposa la mamá Jesús y los tres apóstoles que eran su círculo más íntimo entran a ese lugar y hay una resucitación resucita la nena la nena tenía 12 años y fue algo que a mí me llamó la atención como digo no es doctrina pero yo entiendo el ser humano nace con pecado claro y va desarrollando ese pecado y llega porque tiene que ver con la responsabilidad que un ser humano va teniendo y a los 12 años ya un israelita era hijo de la ley ya podía tomar determinaciones y ya podía por decirlo de alguna forma pensar ¿verdad? y todo lo que él pueda hacer o no hacer tenía consecuencias desde los 12 años y por algo la palabra de Dios cuenta cuántos años tenía esa nena 12 y ella muere y entra Jesús que representa la divinidad Dios y con él entran los tres apóstoles que representa la iglesia y con ellos el papá y la mamá que representa la familia y le resucita la nena y después les dice denle de comer que si entendemos porque eso pasó es historia ¿verdad? claro le decía que le deben de comer comida pero nosotros tenemos que buscar la revelación de la palabra y lo que le estaba diciendo a mí me estaba diciendo es alimentate de la palabra porque yo te saqué de la muerte y con esto vas a seguir teniendo la fortaleza que necesitas alimentate y le pone el entorno familiar que es el fundamento la familia la iglesia que es la encargada de llevar adelante ese camino que tenemos desde hoy y claro la presencia de Dios entonces así es como nosotros nos vamos desarrollando y entramos de a poco en un mundo imperfecto y otra vez nosotros somos imperfectos y nos se encargaron de herirnos personas que tenían toda nuestra confianza que quienes eran inclusive los que estaban llamados a ayudarnos en ese camino a protegernos a darnos amor ¿verdad? y hay mucho de eso muchas heridas que vienen de nuestra niñez de nuestra juventud ese es el mundo en el que vivimos el mundo que Jesús habla y que tiene que ver con el sistema caído en un mundo que tiene que ver con el planeta entonces otros ejemplos que te da el mundo y que otra vez nosotros tenemos que estar resistiendo por ejemplo es y esto pensé así rápido y dije la música que escuchamos ¿verdad? es impresionante la barbaridad que escuchas y es la música que escuchan nuestros jóvenes todo el día acá lo tienen en su aparatito y escuchan ¿y qué piensan que es eso? están siendo adoctrinados están siendo con esa música ellos están siendo alimentados así como decía el Señor ¿verdad? alimentenle ¿verdad? pero con leche pura con comida que conviene y el sistema hace lo mismo pero con basura con porquerías que minan tu mente tu pensamiento y ese pensamiento sí o sí en algún momento se convierte en acción en acción entonces los niños los jóvenes son hipersexualizados por ejemplo a los 12 años ellos tienen que estar en otra cosa pero sus pensamientos vuelan porque están expuestos a esta música basura y si nosotros miramos desde una óptica y ¡ay chulina! no es un peligro vestirse a la moda por ejemplo ¿verdad? cosas livianas estoy hablando ¿verdad? que el mundo te ofrece y nosotros por esa imperfección ¿verdad? que es la que traemos si no estamos con Dios si Dios no está en nosotros entonces nos movemos en base a estas mentiras después también te ofrecen cosas que no ¿verdad? sí o sí tengo que tener ese celular de última generación de última la mejor el mejor ¿y para qué? te crean una necesidad si o sí necesita ese teléfono y al final le puedes pensar ¿verdad? le haces pensar a tu hijo o vos analiza la cuestión profundamente y decir no, no es cierto no necesito había sido pero te meten eso y todo eso es el sistema del mundo que lo que hace es desenfocarte de lo que realmente te conviene y así es como vamos siendo adoctrinados la moda la moda ahora vamos un poco más allá están los violentos los ofensivos los inmorales el egocéntrico el orgulloso el intolerante el irresponsable que si no le corregís va a ser un gran atorrante cuando ya salga de tu casa el mentiroso el inconstante ese si que es mortal y acá parece como yo estaba así escribiendo que malo me puedo escribir y me miré haciendo el espejo y de inconstante pero no soy yo solo no se preocupen que acá está unos cuantos también ¿verdad? hoy amanecé con todas las fuerzas de las 50 capítulos leíste ¿verdad? y mañana está caigüé no, no no me vas a escuchar lo del Señor en mi oración cuando ya te alejas ya te vas ¿verdad? así tomamos determinaciones livianas que no nos sirven y no nos sirven hasta el punto de que nos hacen retroceder porque eso sabes que crea en vos crea frustración te sentís frustrado no sirvo no sirvo para nada y ahí después ya te va a tu historia cuando tus padres no estaban en ese momento que tenían que estar o inclusive estaban y te decían inútil no servís para nada entonces vos te mueves en esa mentira entonces es algo realmente que tenemos que pensar ese es el mundo que el Señor presentaba y que le decía al Padre esto es lo que quiero que le guardes ahora estamos llegando al final y yo quiero leer algo no voy a decir el nombre de la persona que escribió pero es un gran ateo un tipo súper estudioso ni acá nosotros nos juntamos todo y posiblemente no vamos a tener el conocimiento que tenía porque ya falleció y él habla y presenta ¿verdad? el mundo el sistema del mundo y al ser humano de una forma que realmente me da pena pero que muchos leen y dicen Dios mío qué sabiduría en un universo de fuerzas físicas ciegas dice vos cuando lees luego su libro tenés que tener tres diccionarios tan impresionado tan profundo que es en un universo de fuerzas físicas ciegas y de reproducciones genéticas algunas personas serán agraviadas otras tendrán suerte y usted no encontrará ninguna razón lógica para eso ni tampoco justicia así es como este gran hombre entre comillas le presenta a la humanidad y al ser humano nosotros somos un así al azar que otra vez no vaya a pensar luego en justicia porque eso no tiene nada que ver con nosotros y otra vez el azar se encarga de que si vos estás pasando bien si vos tenés una vida bendecida a darle gracias a la suerte porque están otros que si van a tener que sufrir ¿hay alguna explicación? no el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar dice si al final no hay diseño ni propósito ni mal ni ningún bien nada sino indiferencia ciega e implacable esta conclusión llegó este señor no hay nada es indiferencia tu vida no tiene sentido viví nomás ya tu vida alegrate con lo que tenés forzá la cuestión para alegrarte porque muy pronto vas a desaparecer y terminó esto es lo que está diciendo el ADN dice ni sabe ni le importa qué esperanza que te da leer esto el ADN solamente es o sea que acá entonces vos sos no vaya a pensar en lo que podés ser no, no existe eso vos sos entonces con ese pensamiento gente por eso que hay muchos excesos porque si vos pensás que vos sos nomás verá hoy hoy tu pensamiento va hasta el viernes o hasta el sábado por ahí que juega tu club que tenés que divertirte que están los amigos que cómo voy a conseguir eso que estaba buscando verá lo que dije el teléfono la ropa la casa algo que me guste algo que me haga pasar bien sufrimiento no, esa palabra no me vayan a hablar no estoy dispuesto a esto porque yo tengo un tiempo no más y este este personaje influyó mucho en el pensamiento del mundo entonces evidentemente tenemos que pensar un poco en lo que nos decía el apóstol Pablo no se conformen a este mundo decía o sea no se conformen a estos pensamientos porque son mentiras porque arruinan tu vida porque no te dan esperanza porque otra vez ya estábamos ciegos y otra vez te pone una venda sobre tu ceguera y no te permite no te permite tener un encuentro con el Señor donde Él sí te da esperanza donde Él sí te dice sos un hijo amado donde Él sí te dice tenés oportunidad de mirar tu pasado porque ya lo sané tenés oportunidad de mirar tu pasado para que puedas perdonar y liberar esa carga que tenés yo sí te doy esperanza y te digo hay un propósito en tu sufrimiento hay un propósito en tu sufrimiento yo pasé por eso te dice el Señor había un propósito Él siempre dijo y se encargó de sacarle ese pensamiento equivocado a sus a sus seguidores a sus apóstoles les decía Pedro Esperana un poco es necesario porque vos te interpones en lo que yo tengo que hacer porque Él estaba pensando de esta forma tenemos que ser liberados o librados de las manos de Roma hasta ahí llegaba a su pensamiento el Mesías venía para eso según ellos pero Jesús traía algo mucho más elevado mucho más trascendente que tiene que ver con la eternidad mi reino no es de este mundo no es de este mundo nos presentó algo diferente entonces yo quiero alentarles esta noche a que tomemos las palabras del Señor en Mateo 5 porque ¿quién viene por primera vez acá? ¿está? bienvenido pero hay gente que ya viene hace tiempo considero que ya tuvimos un encuentro con el Señor ¿verdad? ¿creen que es así? amén yo escuchar quería que me dejen sordo por ahí con el amén amén porque tenemos que creer que es así tenemos que creer no estoy hablando de orgullo acá sino que creer lo que el Señor hizo en tu vida claro que sí fuiste perdonado Él murió en esa cruz ya depende de tu arrepentimiento y Él te trajo una vez que vos viniste esa primera vez que escuchaste del Señor no es que vos dijiste ah tengo que irme a escucharle al Señor no 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 teníamos ese pensamiento Él preparó tu corazón y tu oído para que puedas escuchar la palabra de salvación y te trajo arrepentimiento entonces si es así no tenés que dudar y cuando pensás o hay una confusión y decís será que fui perdonado sí porque eso te da una firmeza en la fe entonces si es que fue así el Señor te dice ¿sabes qué? no te quedes solamente ahí conformándote con este mundo ni con lo que nosotros fuimos enseñados sino ¿saben qué? tenemos que ser sal y tenemos que ser luz eso es lo que dice en Mateo 5 versículos 13 y 14 nos llama a que seamos luz a que seamos sal entonces eso va a hacer que fortalezcamos nos fortalezcamos en ese camino que nuestra fe se fortalezca no vamos a quedarnos ahí estáticos sino que va a crecer en nosotros esa relación con el Señor porque estamos activando lo que Él nos da estamos dando de lo que Él nos da entonces ahí estamos combatiendo contra este mundo ahí es donde estamos aprendiendo y nos estamos desarrollando hacia lo que nos llama a que seamos en Mateo 10 versículo 28 en adelante hay unas palabras del Señor que son súper inquietantes y que si las leemos así nomás si no estamos preparados nos va a preocupar Mateo 10 versículo 28 en adelante dice le decía a sus discípulos no teman a los que quieren matarles el cuerpo en ese tiempo era complicado no, era que vos decías yo soy de Jesucristo y ah todos te aplaudían acá cuando venís y te bautizaba acá y todos miran y te aplauden no, no ahí era otra cosa Jesucristo o el César Jesucristo ya te iba ya hacia el Coliseo o hacia la Cruz así era entonces le alienta le dice no teman a los que quieren matarles el cuerpo no pueden tocar el alma teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo Él es el que si no tomamos su perdón en arrepentimiento no solamente puede matarnos en el sentido de justicia sino que hasta nuestra alma queda en el infierno y sigue ¿cuánto cuestan dos borriones? acá les hace una comparación y les dice de la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios para Él la importancia y compara dice dos borriones habla de dos borriones cuánto cuestan y después sigue ¿verdad? en cuanto a ustedes cada cabello de su cabeza está contado y quiero que se acuerden y que retrocedamos a lo que habíamos leído ¿verdad? de este de este gran personaje que decía no acá no tiene sentido ¿verdad? nuestro ADN ni le interesa ni sabe que es ¿verdad? sigamos y que esta vida porque desaparecemos aquí ya no tenemos nada que hacer ¿verdad? y acá el Señor contrasta eso y dice ¿saben qué? hasta el pelo de la cabeza de ustedes está contado y nada nada pasa sin que el Señor permita y sigue así que no tengan miedo para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de los borriones ¿verdad? le compara con eso entonces ahí te está dando ¿qué? te está afirmando totalmente en contra de lo que dice el mundo no vales para nada sabes lo que vales lo que tenés eso es lo que vale lo que tenés lo que podés dar lo que sos el poder que tenés eso es lo que te determina dice el mundo en cambio nosotros lo que tenemos que entender que es lo que nos determina es Dios entonces te puede faltar poder estar poder estar herido poder estar enfermo poder estar en circunstancias difíciles pero sos un hijo de Dios entonces el Señor se está encargando de sacar esa porquería del mundo ¿verdad? y está metiendo estas verdades en tu mente y dice todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo hay un propósito no dice te reconoceré ahí al lado de la cruz o del lugar donde vas a morir y después todo termina no habla inclusive de algo que viene después de la muerte no crean que vine y acá viene la parte ¿verdad? no crean que vine para traer paz a la tierra y acá cambia tierra por mundo no crean que vine a traer paz en el mundo en tu mundo en ese mundo equivocado sino que vine a traer guerra espada porque va a haber una lucha vamos a confrontar pueden pasar si exactamente vamos a seguir luchando vamos a seguir peleando contra el sistema del mundo contra nosotros mismos porque la confusión y el error está en nosotros y tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo eso es lo que el Señor nos pide ¿cómo logramos esto? y acá dice deja de lado tus ídolos por eso es que habla de la familia lo más preciado eso es lo que pone acá dice el hijo contra el padre ¿verdad? habla de la suegra bueno eso de repente es un poco más fácil ellas se rieron ¿verdad? pero habla habla de la familia ¿verdad? o sea que compara y lleva a lo extremo y te dice si tu ídolo te está separando de mí cuidado considera seriamente en eso y aparta ese ídolo y que yo sea el centro es lo que dice el Señor en ese sentido Él dice yo traigo espada vamos a seguir luchando gente vamos a seguir peleando la espada que Él habla es la palabra de Dios y el guerrero es el Espíritu Santo está hecha la obra así en la cruz del Calvario te pido que te pongas en pie vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos dé la valentía que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir luchando contra un sistema caído pero en el que podemos ver las bendiciones del Señor a través de lo que nosotros hacemos Amén Padre Santo te damos gracias por esta noche por este tiempo especial de enseñanza que nos diste te pido Señor que vayas que nos ayudes Señor a analizarnos así como decía el Rey David escudriña nuestros corazones porque es fácil equivocarnos es fácil Señor conformar conformarnos a este mundo como decía el Apóstol Pablo que nos pide que hagamos lo contrario ayúdanos Señor danos el discernimiento que necesitamos para entender y caminar Señor en lo correcto en ese camino angosto que tú presentas Señor que es esa vida de salvación que evidentemente Señor nos va a doler nos va a molestar nos va a incomodar porque seguimos estando en un cuerpo pecador y todavía Señor nuestras condiciones no son las perfectas pero creemos Señor creemos en fe de que tú estás delante nuestro como ese poderoso gigante Señor que vas a darnos la victoria porque creemos en ti Padre Santo ponemos de nuevo nuestros sueños en tus manos ponemos de nuevo Señor esa lucha te pedimos que afiles esa espada Señor como si fuera que vamos vamos a una lucha que vamos a una batalla que vamos a una guerra Señor ayúdanos a limpiar esas espadas que es tu palabra llévanos a momentos especiales Señor donde donde nos equipes donde nos equipes como cristianos como hijos tuyos sabiendo Señor que tenemos un mandato que viene de ti que seamos luz y que seamos sal Señor dirige nuestras palabras en los lugares en los distintos lugares donde nos desarrollamos en nuestras casas en nuestros hogares en el colegio en la universidad en nuestros trabajos en los distintos lugares Señor que yo pueda hablar vida, esperanza que pueda combatir con mis acciones el error del mundo que pueda Señor hablar tan firmemente que tus palabras golpeen que tus palabras penetren Señor y que disipen toda confusión de este mundo Padre en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti te damos gracias Padre yo como ministro tuyo bendigo Señor la vida de mis hermanos en este momento y te pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor que ellos vayan alentados hoy que tengan Señor un descanso reparador y que estén de nuevo mañana fortalecidos en fe para seguir luchando esta batalla a la que tú nos llamas a seguir combatiendo Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.